Podría decirse que 241 personas a bordo de un vuelo comercial acaban de volver a nacer. Un avión de United acababa de despegar de la ciudad de Denver rumbo a Honolulu cuando se produjo una explosión en el motor ubicado en una de sus alas y comenzó a arder en pleno vuelo, en un siniestro que podría haber resultado catastrófico. No solo son impactantes los videos del motor en llamas, además infinidad de piezas del aparato, algunas enormes, cayeron en un área de Denver en la que de momento y milagrosamente no se ha reportado ningún herido. Acabo de ver una explosión en este avión que vuela muy bajo hace 45 minutos. Restos del aparato cayeron y dejaron una nube negra de humo. El avión siguió volando. ¿Alguien sabe si logró aterrizar a salvo? Escribió el usuario Tyler Ty desde su cuenta de Twitter compartiendo un video. Otras personas compartieron este impactante video desde dentro del avión. Afortunadamente, la aeronave logró aterrizar de forma segura y se reasignaron las rutas para que los pasajeros pudieran continuar su viaje. El vuelo de United 328 sufrió un fallo en un motor y está a salvo de regreso en Denver. Estamos en contacto con la FAA, NTSB y autoridades locales, expresó United Airlines en un comunicado. La NTSB está investigando lo sucedido y cualquier persona que tenga localizados restos del aparato, contacten por favor a la policía. La NTSB está investigando lo sucedido y cualquier persona que tenga localizados restos del aparato, contacten por favor a la policía.